El antídoto del gobierno para revertir el tráfico capitalino será invertir en puentes vehiculares y transporte público. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, confirmó que medidas como cobrar a los automovilistas por entrar a zonas con colapso vial no están sobre la mesa, luego de que El Sol de México informó que la Ciudad de México tiene el cuarto peor tráfico del mundo. La mandataria capitalina señaló que se hará una inversión de 500 millones de pesos para la construcción de por lo menos cinco puentes vehiculares. Estas obras se prevén en Galindo y Villa, en Periférico y Cuemanco, Canal Nacional, Periférico y Eje 5 y un brazo del circuito interior al Eje 6. A esto se sumará una inversión, este año es de 1.200 millones de pesos para repavimentación de avenidas de la red vial primaria. En materia de transporte público destacó que se harán compras de unidades en la RTP, el trolebus, se construirán las primeras dos líneas de cablebus y se ampliarán las líneas 3 y 5 del metrobús. Adicionalmente se están evaluando otros temas, el cobro en ciertas zonas por el momento no es un tema, más bien estamos evaluando distintas aplicaciones telefónicas que tienen que ver con compartir vehículos y la posibilidad de carriles para vehículo compartido, pero lo estamos evaluando, añadió, también se trabajará en la homologación del sistema de pago con tarjeta en todo el transporte de la ciudad. Construirán puente vehicular en Cuajimalpa este año se va a trabajar en el proyecto ejecutivo y en 2020 iniciará la construcción del puente vehicular libramiento chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, anunció, Claudia Seinbaum Pardo, nos hemos comprometido para que el próximo año podamos hacer el libramiento que ustedes han estado pidiendo, agregó, esto sucedió después que los ciudadanos del poblado chimalpa de esta demarcación le demandarán mejorar la circulación vial y seguridad de los peatones. Le pidieron un puente vehicular sobre el libramiento a Chamixo que consiste en unir la caetera que viene de Chamapa o Anaucalpa hacia Toluca. Además generar las obras necesarias para lograr la fluidez de los vehículos que transitan y que vienen de diversos lugares como los municipios de Huixquilucan, San Juan, San Jacinto, Zacamulpa. Chimalpa, San Francisco, Chimalpa y Loma del Padre buscando con esto evitar que los vecinos se bajen del transporte público. Asimismo dio a conocer que si se construirá el hospital de Cuajimalpa este año, aunque no detalló fecha pero ya se tienen presupuestado 350 millones de pesos. Chimalpa, San Francisco, Chimalpa y Loma del Padre.